La traición de su mejor amiga No iré a la cárcel, es lo que tu padre me prometió Y el poder del dinero Ella es la que buscamos, ¿estás seguro? Sí La condenaron al sufrimiento Por favor, déjeme Cállate Alejándola de sus seres queridos Ella nunca ha querido verme Y convirtiéndola en la peor amenaza para cumplir con Trata de meterte conmigo La ley de la venganza Pensé que te importaba Mientras Marisa sufre en la cárcel por su culpa Elise disfruta una vida de ensueño Puedes besar a la novia Y encontrará el amor en Gabriel Gabriel, me salvaste Pero el destino la pondrá cara a cara con su peor enemiga Él es mi esposo, Gabriel Es un placer conocerte Me llevaré lo que más te importa La que alguna vez fue su mejor amiga Estoy embarazada La ley de la venganza Desde el 2 de mayo a las 6 de la tarde